Nos encontramos con Victoria Cárdenas, ella es esposa de Juan Sebastián Chamorro, aspirante presidencial, apresado hace ya tres meses. Queremos agradecer, Victoria, que nos acompañe. Muchísimas gracias de verdad por su tiempo y por la entrevista el día de hoy. Buenas tardes, Jennifer. Un placer estar contigo el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Victoria, sabemos que hace poco fue posible para la mayoría de familiares de presos políticos poder verlos por primera vez después de casi tres meses de detención. También sabemos que hubo denuncias muy serias en torno a graves violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la situación de salud y física en la que se encuentra Juan Sebastián Chamorro? Después de 84 días de desaparición, se permitió una única visita. Hoy cumple mi esposo 104 días de estar ilegalmente detenido y todo este tiempo solo se ha permitido una sola visita. En esa ocasión, quien lo visitó fue mi cuñada, ya que yo me encuentro fuera de Nicaragua y por el momento no puedo volver, ya que estoy acusada por el mismo delito de mi marido de traición a la patria, por abocar en su libertad y el resto de presos políticos. Mi cuñada encontró a Juan sumamente delgado. Había perdido en ese momento 25 libras en 84 días, pálido y también le comentó que en su celda la luz se mantiene encendida 24-7, lo cual obviamente no le permite dormir bien. Y también le comentó que tiene interrogatorios diarios de más de una hora sin la presencia de su abogado, lo cual es ilegal. Él solo ha podido ver también en este periodo de 104 días a su abogado una sola vez, el día de la audiencia inicial, sin preparativo previo, sin reunión previa a esta audiencia. Como familiares, estamos sumamente preocupados por el estado de salud de mi esposo y del resto de presos políticos, ya que la situación es generalizada. Todas las personas que visitamos ese día, nuestro familiar, los encontramos en la misma situación, con demasiada pérdida de peso por el poco tiempo que llevan, o por el tiempo, no es el poco tiempo que llevan detenidos, porque es un montón, es por el poco tiempo. En los tres meses, esa cantidad de peso, entre 20 y 40 libras, es demasiado y es preocupante para la salud, lo cual indica que la alimentación no es adecuada. Y el resto, ¿verdad?, de violación a los derechos humanos que te acabo de transmitir. En el caso de Juan, él comentó también que en estos interrogatorios constantemente le decían de que yo me encontraba detenida, lo cual lo tenía él sumamente preocupado. Esta pérdida de peso sí ha sido dramática. Usted bien lo menciona, en un lapso de tres meses ha perdido más de 20 libras. Hay otros presos políticos que reportan pérdidas de entre 15 a 39 libras. ¿Les comentó Juan Sebastián Chamorro si les están dando alimentación o si los paquetes alimenticios que les llevan los familiares son recibidos por ellos? Paquete alimenticio no es permitido. Básicamente, lo que permiten introducirles es agua y alguna vez algún otro líquido. Nosotros tratamos de, además después de esto, obviamente, tratar de introducir Ensure o suero oral para ayudarle, ¿verdad?, para no tener deshidratación y para que la nutrición esté más balanceada. Pero, obviamente, él no comentó exactamente qué es lo que come, pero, obviamente, la alimentación que se le suministra ahí dentro no es la adecuada para ninguno de ellos. Sin duda, esto que usted menciona, de que a él le estaban diciendo que usted estaba detenida, es una especie de tortura política. ¿Así lo consideran ustedes? Sí, es una tortura psicológica, debo decir. Sí, es una tortura psicológica ya que él está aislado. Él no sabe lo que está pasando en el mundo exterior y como se lo llevaron de una manera tan violenta de mi casa, obviamente él no sabe lo que pasó conmigo. Entonces, es algo que lo tenía él muy preocupado, al igual que también nosotros estamos sumamente preocupados y en ese momento, 84 días, sin saber absolutamente nada de él, ni dónde estaba, ni cómo estaba. En ese momento, lo que estábamos pidiendo como familiares era una prueba de vida. Ahora ya pasaron otro tiempo y tampoco nos continúan sin dejarnos, sin tener acceso a ellos, ni a la defensa, ni a los familiares. Entonces, han pasado otra vez ya de 84 días, estamos ahora en 104 días y aún no hemos podido volver a verle. Victoria, ¿cuál es la situación que a usted le ha tocado vivir en estos meses? Sabemos que ha sido muy difícil porque además de la persecución contra Juan Sebastián Chamorro, también hay una persecución en contra suya y en contra de su mamá. ¿Cómo usted ha podido enfrentar todo esto? ¿Y qué es lo que ha pasado también con esta otra causa penal o judicial? Creo que era una causa civil la que habían abierto en contra de ustedes. Sinceramente, Jennifer, yo no sé cómo he sobrevivido este más de un año. O sea, obviamente la represión comenzó desde el 2018, en el caso de mi familia, pero en el 2020 la alcaldía comenzó un caso primero penal en contra de mi mamá y su suciedad. Y ahí primero fue penal y después fue civil. Ese caso todavía está abierto, por más que hemos demostrado pruebas de que ese dinero no se debe, que esos impuestos no son legales. El caso ha seguido. Estamos ahorita en el punto que están a punto de confiscarle a mi mamá o quitarle todas sus propiedades, incluyendo su casa de habitación. Después vino el caso ya personal de mi familia, de mi hogar, cuando Juan, por ser precandidato a la presidencia, vino la represión y el acoso permanente. Primero no podía salir de la ciudad de Managua, ocho meses antes de su detención. Y un mes antes, más o menos, él ya tenía básicamente casa por cárcel. Y cada persona que entraba o salía de mi casa, era revisado, registrado, bajado del carro, le tomaban fotos, nos preguntaban dónde íbamos. Y ya cuando vino lo de su detención ilegal y su desaparición, ellos lo hicieron de una manera muy violenta. Más de ocho patrullas llegaron a mi casa en medio de la noche, sin orden de captura, sin orden de allanamiento. Se lo llevaron a él de una manera violenta, ya que saltaron los muros de mi casa y se lo llevaron. Él estaba diciendo que no hicieran nada, que él nos estaba resistiendo, que no me hicieran nada a mí. Entonces, al llevárselo de esa manera, me imagino, igual que nosotros, quedó ese pensamiento de que qué había pasado conmigo. Después de eso, lo que he vivido, en realidad, no se lo deseo a ninguna familia. Y por eso es que no solo yo hablo de parte de mi familia, sino que hablo de parte de toda la familia que estamos viviendo esta tragedia humana. porque después de que mi esposo fue detenido arbitrariamente, ilegalmente, no sabemos de él en todo este tiempo y él tiene ahora abierto un caso en su contra con pruebas absolutamente fabricadas y no sabemos cómo el régimen domina todas las instituciones del país. Está totalmente en indefensión. Nosotros como familiares hemos tratado de hacer todo lo posible por documentar todas las violaciones a sus derechos humanos, todas las violaciones al debido proceso, pero todo es en vano. Estamos ahorita, después de la audiencia inicial, estamos a la espera de qué va a pasar. Él tiene ahorita detención preventiva y estamos, como te digo, en total indefensión, en total angustia, en total incertidumbre del futuro. Entonces, lo que demandamos y lo que exigimos es la liberación inmediata de todos los presos políticos, el cese de la represión para poder, ¿verdad?, como nicaragüenses buscar un futuro, buscar las condiciones para que se dé un proceso que debería ser un proceso democrático, pacífico, en un futuro cercano, lo cual no está siendo para nada posible. Usted dijo durante una audiencia de la CIDH que su hija estaba emocionalmente afectada por todo esto. ¿La niña estuvo presente durante el arresto de Juan Sebastián Chamorro? ¿Usted logró sacarla del país a ella? En el momento que Juan fue detenido, ella no estaba, solo me encontraba yo. Yo tomé las precauciones debidas cuando recibimos la citatoria, porque sabíamos que algo iba a pasar y ella no estaba en ese momento. Por eso yo me siento un poco tranquila. Nunca hubiera querido que mi hija viviera lo que vivió. Pero sí, obviamente, al ver lo que pasó con su papá, ella quedó muy afectada. Y al estar nosotros escondidas por temor a lo que me podía pasar a mí, porque yo tengo mi proceso, decidí, como madre, ¿verdad?, pensando en el futuro y en el bienestar de mi hija, salir por un tiempo de Nicaragua para que ella se sintiera un poco mejor emocionalmente. Y ahí fue donde yo, por pedir la liberación de mi esposo y el resto de presos políticos, es que fui acusada con la misma ley de traición a la patria. Victoria, una última pregunta. Usted mencionaba que el caso de su mamá y también que armaron en contra suya estaba a punto de pasar a otra etapa de la confiscación. ¿Por qué dice eso? ¿Qué notificaciones han recibido al respecto de este caso? Sí, como te digo, este proceso tiene más de un año y nuestro abogado ha presentado todas las evidencias de que ese dinero no se debe, pero la alcaldía ha hecho caso omiso a todas estas pruebas y ahorita hace, no ahorita, pero hace un mes más o menos, un poco más, ya la alcaldía mandó un perito a evaluar las propiedades. Entonces ya después de evaluar las propiedades, lo que viene es la subasta pública de las mismas. Entonces una subasta pública de la casa de mi mamá y de sus propiedades equivale a una confiscación. ¿Cuántas propiedades son? Son seis lotes y su casa de habitación. Ustedes no tienen idea de cuándo se puede terminar este proceso. ¿Les ha dicho algo el abogado? ¿Han recibido información de las autoridades? Absolutamente nada. Información nunca se nos da. Nosotros, como te digo, en todo este tiempo lo que hemos hecho es documentado y metido todos los documentos y las pruebas necesarias, pero la alcaldía hace caso omiso a todas nuestras pruebas y el proceso ha ido continuando hasta llegar, como te digo, ya estamos al culminar ya que después del evalúo de las propiedades viene la subasta pública. ¿Ustedes no supieron en qué cantidad evaluaron las propiedades los peritos de la alcaldía? No, ese monto no lo tengo, pero sí las propiedades, la suma fabricada de la multa era en su momento de 300.000 eran 90.000 Córdoba y ahorita está más de un millón de Córdoba evaluadas las propiedades, o sea, tres veces más del evalúo de la deuda que no se debe, como te digo. ¿Ustedes han sentido que ha habido respuesta de la comunidad internacional para lograr de alguna manera si bien no liberar a los presos políticos aunque sea permitir las visitas regulares como sucede con los demás presos en otros penitenciarios del país y poder saber cómo están y también informarse regularmente de lo que les sucede? La comunidad internacional de diferentes maneras y de diferentes países se ha pronunciado y todo yo agradezco mucho el apoyo que se ha recibido pero creo que se puede hacer mucho más en el caso de mi esposo la Corte Interamericana de Derechos Humanos además dio un pronunciamiento de liberación inmediata de mi esposo y otros presos políticos el cual el gobierno de Nicaragua ha hecho caso omiso nosotros no estamos demandando que nos dejen visitarlos nosotros estamos demandando que los liberen inmediatamente ya que son inocentes dentro de nuestras exigencias es que tienen que tener defensa y los familiares tenemos derecho a visitarlos pero lo que demandamos y lo que le pedimos a la comunidad internacional es que tomen las medidas necesarias necesarias en conjunto para que desde afuera hagamos la presión necesaria para que se liberen estas personas inocentes y cese la represión dentro de Nicaragua ya que nosotros dentro de Nicaragua como nicaragüense dado este estado de sitio en que nos encontramos Nicaragua como una gran cárcel donde nadie puede hablar ni alzar la voz necesitamos presión desde afuera para que el régimen no siga cometiendo las violaciones de derechos humanos en impunidad Victoria muchísimas gracias por esta entrevista como medio de comunicación pudimos dar cobertura a todos estos arrestos y de verdad que se documentó que se realizaron de forma irregular se respetaron muchos procedimientos establecidos por la ley así también lo han denunciado abogados y expertos jurídicos nosotros esperamos que pronto haya una solución para estas 130 personas que están detenidas como presos políticos y 32 que fueron arrestadas desde mayo de este año muchísimas gracias de verdad por la entrevista por su tiempo y por haber compartido con nosotros un evento tan familiar y tan personal como el que ustedes están viviendo ahora gracias gracias a ti Jennifer buenas tardes buenas tardes chau chau